Para las épocas en las que estamos con este clima frío, 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 se antoja a veces un librito de esos grandecitos que te hacen leerlo y te deja, pero mira, tiempo y tiempo y tiempo con un cafecito, un cappuccino, lo disfrutas y mira, la mejor combinación. ¿Cuáles te voy a recomendar? Quédate viendo este video. Queridos androides, mi nombre es Yadiel Khan de Boy Meets Books. Espero se les estén pasando súper bien, yo me siento de lo mejor y bienvenidos a este nuevo video. Hoy vamos a hablar sobre... ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! Estos libros. Vamos a hablar sobre libros de ciencia ficción tochos o gordos que son perfectos para el invierno. Bueno, estos libros están grandes, eso sí les voy a aclarar. Algunos son de ciencia ficción durilla, otros ligeros, otros que se pasan rápido, pero la mayoría que estoy recomendando son esos tochitos para que tú los acompañes con un buen café, un tecito, un cappuccino y lo disfrutes. En este caso, pues es para eso. Así que vamos a comenzar. El primer libro es Hyperion de Dan Simmons. Esta es una novela space opera. Es una space opera con un universo muy diferente que tiene a veces algunos toquecillos extraños, una mezcla de géneros que no les quiero decir. Tal vez lo podría decir en una reseña un poco más amplia, pero se va a analizar. Pero, este libro es perfecto para que tú agarras y digas, tengo ganas de un libro así, pero de esos extensos, para sentarme, disfrutándolo con un cafecito, un tecito. Y mira, se te va a ir, pero mira, buenísimo. Es uno de esos libros que verdaderamente vas a disfrutar. Es una space opera de las buenas. Es un clásico de la ciencia ficción también, gracias al famoso Dan Simmons. Dan Simmons ganó el premio Hugo con esta novela. Y no sé si el Nebula, pero el Hugo lo ganó. Entonces, este será el primer libro para que se lo chequen y lo compren. Está baratísimo. Ya está disponible. Ya está reeditado. Entonces, vayan y comprens. Yo ya sé que están un poco hartos de mí, que siempre recomiendo este libro, pero Doom de Frank Heber es uno de esos libros que verdaderamente, por su extensión, es de esos libros que se acompaña con una buena bebida. Hasta un refresher de los que venden a veces en Starbucks. Creo que ese es un buen libro para que ustedes se lean en estas épocas de invierno. Da mucho, ¿sabes? Mucho placer leerse un buen libro de estos tochotes. Y este es un verdadero tochón. A pesar de que a veces no se nota, pero las páginas sí están delgaditas, pero sí es un libro con una gran extensión. Casi llega a las mil páginas. Casi. No llega como tal, pero sí, casi, casi. Pero es perfecto para eso. Este es uno de esos libros tochos que te van a gustar. Ya saben que es una space opera también, que me encanta. Es mi libro favorito de ciencia ficción todavía. ¿Lo puede destronar alguien? No lo sé. Pero se lo recomiendo mucho. Muy buen libro. Otro libro que quiero recomendarles, y en esta ocasión no es una historia solamente. Es una trilogía, y les quiero recomendar el de Aniquilación y la trilogía Sudden Ridge de J. Van der Meer. Este es un libro grande que tiene las tres novelas. Ya hay reseña en el canal si la quieren ver con un poco más de análisis. Y además tiene un intro muy bueno donde mostramos qué es lo que ocurre en el área X. Esta novela verdaderamente utiliza géneros extraños. Es un subgénero muy extraño de ciencia ficción que también se explica en la reseña. Que este libro verdaderamente es perfecto también para leerse. Podríamos decirse en épocas de Halloween. Lo pude haber recomendado en Halloween, pero no lo quise hacer porque me lo reservé para este. Pero este es uno de sus libros que es buenísimo. Se acompaña con una buena bebida o hasta un refresher. Estás en épocas de frío. Una bebida calientita, un chocolatito. Y mira, buen libro. Es una buena trilogía. Este contiene los tres. Si tú lo ves en Amazon, lo cómpralo. Vale la pena bastante. Es en pasta dura. Eso sí, ten cuidado con la sobrecubierta porque es de esas que se arruga muy rápido. Pero cuida bastante bien la pasta y está muy bonita. Y esta es mi recomendación. La siguiente va a ser la primera parte de la trilogía. ¿Cómo se llama? Basla. Que es una especie de steampunk que hizo Chinameville. Y se llama La estación de la calle perdido. Este sí es un tochazo, pero tochazo de los tochazos. Es de esos libros que ni sabes cuándo te lo vas a acabar. Pero me gusta la edición que tiene el mapita de este. Desde el mundo del que está creando Chinameville. O sea, mírenlo. Está muy bonito. Es pasta dura. Es de Nova. Si ustedes quieren una reseña de esto o quieren que se haga un especial de steampunk. Ya saben. No lo duden. Pueden pedirlo. Se hará. Quién sabe. Eso ya es sorpresa. Pero es uno de esos libros que también se acompañan con una buena bebida. Porque además tiene escenas muy bonitas. Muy de esas como de calor. Que te dan calor. Que te dan ternura. Pero también te dan aventura. Suspenso. Extraño. ¿Sabes? Entonces esta es una buena novela. Un steampunk. Que es de los primeros libros que leí. Me agradó bastante. Así que si quieres algo para invierno. Este es tu libro. Y por último y no menos importante. Vamos a hablar sobre Hao Jin Fang con Vagabundos. Esta igual es una historia muy extensa. Muy preciosa la edición. Quiero aclarar. De Nova Editorial. Bueno. Del sello Nova de Penguin Random House. Es precioso. La historia es muy buena. También se acompaña con una buena bebida. Es perfecto para que se lean en estas épocas de Frito. Porque imagínate estar en el espacio donde la temperatura es muy baja. Donde incluso las temperaturas en Marte y así son diferentes. O sea. Esto es bueno. Es una historia que realmente vale la pena. Que es extensa. Es buena para estas épocas. Y me gustó bastante. Es una buena space opera. Y además es la primera vez que Hao Jin Fang gana con esta novela. El premio Hugo. Es la primera mujer china que gana el premio Hugo. Así que. Si ustedes quieren leerse una buena novela extensa. Y con una buena bebida. Este es el libro. Y pues bueno. Estos son los libros tochotes. Que les recomiendo para que lean. Está muy pesado. Sí son bastante tochos. La mayoría los tengo en pasta dura. Pero a lo mejor los encuentren en otros lados en pasta blanda. Para que no les pese tanto. Estos libros son fáciles de encontrar. Así que por favor. Cómprenlos. Están buenos. Perfectos para leérselos en estas épocas de frío. Y pues nada. Solo me queda decirles que muchas gracias por ver el video. Los voy a dejar acá. Porque si no me voy a entumir con estos libros. Y pues nada. Solo me queda recordarles que. Ustedes suscriban. Le den like. Comenten. Y pueden seguirme en todas mis redes sociales. Como arroba boy guión bajo mitzbooks mx. Tanto en instagram y en tiktok. Donde subo contenido literario. Y además. Me hago un poco el payecito allí. Cuídense mucho. Yo me despido. Y nos vemos en el siguiente video. Bye bye.